Selena Quintanilla vivió momentos muy incómodos en su corta vida, como cuando fue tratada como una ladrona solo por ser latina, cuando su hermana abrió la boca y la puso en aprietos, o como cuando no pudo tener una boda tradicional porque su familia se opuso a su relación. Estos son algunos de los momentos más incómodos que tuvo que vivir la reina del Tex-Mex. Cuando fue tratada como una ladrona, Selena se sintió sumamente humillada. Después de ir a una tienda Macy's para comprar ropa junto a su hermana. Y es que mientras caminaban por los distintos pasillos, Selena se dio cuenta que un guardia la seguía para todas partes, dando a entender que estaban allí para robar. Pese a lo incómodo del momento, la cantante encaró al trabajador de la tienda y le dijo que tener una apariencia latina no era sinónimo de ser una ladrona. Cuando debía salir de compras en la madrugada siendo una niña, Selena tuvo una infancia muy difícil, sobre todo por las carencias económicas de su familia. Siendo apenas una niña, la cantante debía acompañar a su padre a hacer las compras a altas horas de la madrugada, pues él no quería que la gente supiera que pagaban los alimentos con cupones. A los 9 años, Abraham descubrió el enorme talento de Selena y la comenzó a llevar a bares y restaurantes para que cantara a cambio de dinero. Cuando su hermana abrió la boca y la puso en aprietos, Selena consideraba a Suzette Quintanilla no solo su hermana, sino que también su amiga, pues le tenía muchísima confianza. De hecho, Suzette fue la única persona a la cual la cantante le contó que estaba saliendo con el guitarrista de los dinos, Chris Pérez. Pese a que Selena le dijo que era muy importante que guardara el secreto para que su padre no se enterara y terminara prohibiéndoles estar juntos, Suzette abrió la boca y lo contó todo. Esto definitivamente puso en aprietos a la cantante, quien no solo tuvo que enfrentarse a su familia, sino que además tuvo que lidiar con la traición de su hermana. Cuando debió casarse a escondidas de su familia. Desde que descubrió el talento de su hija, Abraham Quintanilla no solo se convirtió en su representante, sino que también comenzó a controlar diversos aspectos de su vida. Así lo demostró cuando descubrió que Selena estaba saliendo en secreto con Chris Pérez, por lo que decidió expulsar al guitarrista de los dinos con el fin de separarlo de su hija para siempre, y que ella pudiera enfocarse solo en la música. A Abraham no le importó lo enamorados que ellos estaban, y Selena quedó en una posición muy incómoda, donde tenía que decidir si obedecer a su padre o continuar con su relación secreta de todas formas. Finalmente, la cantante siguió su corazón y se escapó junto a Chris Pérez para casarse con él, sin importar lo que pensaran los demás. Y tú, ¿conoces otro momento incómodo de Selena Quintanilla? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Dayami Dayana Pari Castro, que nos comentó, sin duda Selena era perfecta, lástima que no está con nosotros. ¡Nos vemos!